Las niñas, niños y adolescentes merecemos que nos traten por igual, sin importar nuestro origen, nacionalidad o por nuestras opiniones. También necesitamos que nos escuchen, que nuestra voz sea tomada en cuenta y que respeten nuestros gustos y nuestras decisiones. La igualdad y la no discriminación es un derecho que tenemos todas las personas, sin importar nuestra edad, y se establece en la Constitución y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. No ser discriminados es nuestro derecho. Para más información, consulta www.gob.mx-zipina.